Esta ecuación sacada de las supuestas olimpiadas de matemáticas del sistema inglés es bastante, bastante bonita. Yo la pondría en cuarto de eso. ¿Por qué? Porque es sencilla, pero es bonita, muy bonita. Dado que, si nos fijamos, tenemos aquí un 3, un 9 y un 81 y es fácil caer en que esto de aquí sería lo mismo que esto de aquí. 3 elevados, todo esto elevado a x. No nos equivoquemos utilizando las propiedades de las potencias. Bueno, 81 ya sabemos que también es 3 elevado a 4, así que también una cosa sencilla y fácil. Si nosotros realizamos las operaciones aplicando las propiedades de las potencias obtendríamos que esto sería 2x es igual a 3 elevado a 4. Por lo tanto, nosotros obtendríamos lo siguiente. Sabríamos que esto es 3 elevado a que a x menos 2x es igual a 3 elevado a 4. Por inyección podríamos coger y directamente igualar las potencias. Pero yo siempre he sido partidario de aplicar un logaritmo en base 3 en ambos lados y hacer alusión y uso de las propiedades de los logaritmos, cosa que obviamente, pues, para algo están. Así que a partir de aquí, aplicando, pues, la propiedad del logaritmo, logaritmo en base, cualquier base que sea mayor que 0 y distinto de 1, pues podríamos asegurar de que b es igual al logaritmo de a. Así que, bueno, pues una vez que tenemos esto, podríamos asegurar y aseguramos de que esto se nos quedaría como x al cuadrado menos 2x es exactamente igual a 4. Una vez que nosotros tenemos esto, pues podríamos coger y simplemente utilizar la cabeza que para eso la tenemos. Una vez que nosotros tenemos esto, a mí se me ocurre, pues, simplemente x al cuadrado menos 2x más 1, ¿vale? Más 1 menos 5. En este caso, pues vemos que es exactamente lo mismo. Lo único que he pasado este al otro lado en forma de menos 4 y ahora, pues, podríamos decir que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Una vez que tenemos esto, sabemos que por las identidades notables esto de aquí es exactamente lo mismo que antes. Así que ahora tendríamos, pues, x menos 1 es igual a la raíz cuadrada, bueno, más o menos la raíz cuadrada de 5. Una vez que tendremos esto, el ejercicio queda resuelto y podríamos afirmar y afirmamos de que estas serían las soluciones del ejercicio.